¿Cómo está, doctor Martín Sala? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Bien, primero respondiendo tu pregunta inmediata. En realidad, yo no podía haber integrado a la Junta de Fiscales Supremos porque yo no he sido fiscal supremo, yo he sido fiscal supremo adjunto. Y solamente los fiscales supremos, no los adjuntos, integran a la Junta de Fiscales Supremos. Que son cinco, ¿no? Que son cinco, exactamente son cinco. ¿Y cuántos adjuntos supremos hay? Sí. Dependiendo el despacho en el que se encuentren, por ejemplo, yo trabajé en una fiscalía penal que veía el caso de los Cuellos Blancos del Puerto y ahí habíamos tres adjuntos supremos bajo el mando de Pablo Sánchez Velarde. ¿Y esos adjuntos, digamos, están en la posibilidad más adelante? Sí, se proyectan para ser supremos, claro. Se proyectan para ser supremos. Bueno, entonces no cabe la pregunta. Pero igual, ¿qué opina de este contexto complicado? Pero para no dejar sin sabor a tu público, ¿por qué renuncié? Sí. Yo renuncio al Ministerio Público frente a todas las atrocidades que venía materializando Patricia Benavides. Así es. Está basqueado usted. Así es. Y la única forma de poder hacer denuncias públicas era no ejerciendo el cargo, porque si no hubiese terminado con un proceso penal o un proceso administrativo, como está terminando suspendido Bela Barba y José Domingo Pérez. ¿Pero le tiene miedo a eso? No le tengo miedo. Si usted no tiene rabo de paja. No le tengo miedo, pero hemos visto las arbitrariedades con las que trabaja Pati Benavides, que incluso acaba de cambiar a Marita Barreto, de manera insulsa y poco inteligente. ¿Sabes por qué? Porque esa obstrucción a la justicia que ha hecho al cambiar a Marita Barreto le suma en contra en el momento que le formalicen investigación preparatoria y le pidan la prisión preventiva porque está obstruyendo la justicia. Así es. No solamente eso. Eso puede ser tomado también por la Junta Nacional de Justicia para pedir su suspensión preventiva en el ejercicio del cargo. Vale decir, no puede ser fiscal supremo mientras se resuelva tu situación jurídica porque tú, ejerciendo el cargo, usas mal tu poder al extremo de cambiar a la fiscal que te está investigando. Así es. Eso es clave. Bien para la justicia, que se sigue equivocando esta señora porque lamentablemente adolece de conocimientos. ¿Será también un error eso en su discurso expresar que va a acusar o denunciar constitucionalmente a la presidenta cuando semanas antes la fiscalía había, digamos, ampliado ocho meses más las investigaciones por los luctuosos hechos de diciembre, enero, febrero, marzo? Bueno, es una reacción suma notazo de abogado, viéndose arrinconada, ¿no? Con esto no justifico las investigaciones contra Irina Baluarte y Otárola. Para mí, estos señores, finalmente, por la justicia, van a ser perseguidos por estos homicidios que han ocasionado en el pueblo y van a pagar ante la justicia con una carcelería. Eso, cualquier estudiante de derecho que conoce un poco de derecho penal sabe lo que ha ocurrido con nuestro pueblo peruano donde han asesinado 101 personas y quiénes son los responsables. Pero las investigaciones de la fiscalía resultaban amigables con la presidenta de la república y ahora, en cambio, la enrostra y la denuncia. Cambia de posición, ¿no? Sí. Cambia de posición. Quiere hacer, a manera de estrategia, en su manotazo de abogado, agarra y denuncia inmediatamente, cuando todavía tenía un plazo de investigación pendiente, denuncia a Dina Baluarte y a Otárola por estos homicidios calificados, adelantando de repente la investigación justamente para ser un distractor o generar una justificación de presunta persecución política, que es lo que hacen todos los funcionarios públicos investigados por crímenes grandes, ¿no? Como es el caso concreto. Vamos a conversar también con el doctor Joseph Dacher. ¿Cómo está, doctor Dacher? Buenos días. Muy buenos días. ¿Podría ayudarnos a armar el rompecabezas? ¿Cómo empieza esto? ¿Cuál es el contexto real? ¿Es una organización criminal presunta la que lidera la fiscal de la nación? De repente, la organización criminal de la que tanto se habla es más amplia. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo lo que creo que estamos viendo acá es el inicio de rompimientos, de alianzas, rompimientos de alianzas que llevaban al poder, ¿no? Recordemos que la fiscal de la nación era vista, digamos, no solamente como un personaje todopoderoso dentro del Ministerio Público, sino que era vista casi, casi como algunos decían la mujer del año, la mujer de la década, la dama de hierro, incluso llegaron a compararla. Se veía una especie de reserva moral en ella, pese a que fiscales tan importantes como el doctor Salas... Yo no, yo no, yo no. Decían, decían eso, ¿no? Pese, digo, a que fiscales tan importantes como el doctor Salas, y algunos otros renunciaron cuando ella llegó a la fiscalía, diciendo efectivamente las razones por las que se iban, ¿no? ¿Usted hubiera renunciado como el doctor Salas? ¿Si hubiera sido fiscal adjunto? ¿Supremo? Ante los escándalos de corrupción que había, probablemente sí, pero yo creo que hay que señalar que renunciar a una posición como la que renunció el doctor Salas, que es una posición de carrera, a la que no es fácil, digamos, que lo renuncien, es un gran mérito y es algo que hay que señalar y destacar. ¿Qué no habrá visto el doctor Salas? ¿No? ¿Qué no habrá visto el doctor Salas? Que poco a poco nos irá contando, seguramente. Pero la fiscal de la Nación desde el primer momento dio señas de lo que era, ¿no? Cambió a la fiscal que investigaba a su hermana y ahora cambia a la fiscal que la investiga a ella, ¿no? Y sin embargo... ¿No le pareció que la Junta Nacional de Justicia fue muy flexible con ella? Yo creo que la Junta... Que incluso la condicionó y le dice, oye, pero no vayas a meterte en el asunto de tu hermana, no, no, no me voy a meter. Sí, yo creo que la Junta Nacional de Justicia, es decir, siendo yo un defensor de la Junta Nacional de Justicia y creyendo que lo que quería hacerle el Congreso era una barbaridad, sí creo que la Junta Nacional de Justicia tardó mucho en pronunciarse respecto de este caso y respecto de otros casos. La Junta Nacional de Justicia yo creo que debió alzar su voz en defensa de la institucionalidad probablemente desde antes de que empezara el gobierno de Edina Boluarte. Desde que ya comenzábamos a ver que el Congreso de la República comenzaba a utilizar una monserga mal utilizada según la cual es el primer poder del Estado. Eso no existe en ninguna democracia contemporánea. En ninguna democracia contemporánea hay un primer poder del Estado. Al contrario, las democracias existen y subsisten en el control y en el balance de poderes. Justamente cuando nace la República y abandonamos el poder absoluto de la monarquía, lo que se quiere es que no haya ningún otro primer poder, ningún otro poder absoluto. Es decir, que lo que prime sea el balance de poderes. Y ella se convertía en una suerte de protagonista política porque creo que desde el principio incluso ya salía en la televisión con sus discursos, atrás sus fiscales. Daba mensajes a la nación, cosa que nunca antes se había visto. Y por eso digo que parecía ser la que manejaba el gran poder. Y ahora, como en efecto han dicho ustedes, cuando anuncia esta rarísima investigación hacia Boluarte y Otaro, rarísima por la forma en la que la anuncia, pareciera ser más un acto desesperado que otra cosa. Yo, al igual que el doctor Salas, creo que esas investigaciones tienen que proseguir y probablemente van a acabar con responsabilidades. Pero lanzarlo así cuando poco antes había dicho que necesitaba más tiempo para investigar y cuando durante todos estos meses lo que hemos visto es una actitud más bien amable hacia el Ejecutivo, hacerlo ahora más bien da la asquerosa impresión de querer utilizar las muertes de ciudadanos para, digamos, su propio beneficio. Muy bien. Doctor Martín Salas, usted de algún modo dijo, bueno, sí fue claro, en relación con Marita Barreto que fue un error, digamos, un tema gravísimo el sacarla justo cuando ella estaba investigando a una red criminal de Pedro Castillo y que aparentemente la hizo llegar hasta la organización criminal de Patricia Benavides. Así es. Mira lo paradójico, ¿no? Montesinos mandó construir la base naval del Callao y está preso ahí. Pati Benavides creó el equipo especial contra la corrupción del gran poder y la está investigando ese equipo, ¿no? Es una torpeza más que un error, es falta de conocimiento lo que ha hecho ella. Con una fiscal que tiene más de 20 años de ejercicio en la carrera fiscal, cambiar a la fiscal que la viene investigando es un abuso de poder, es obstrucción a la justicia y eso demuestra el perfil de comportamiento del investigado que en su momento debe ser tomado en cuenta por el Poder Judicial para dictarle una prisión preventiva. Y también ese perfil debe ser utilizado por la Junta Nacional de Justicia para separarla temporalmente del cargo hasta que se resuelva su situación jurídica porque en el ejercicio del cargo de ese señor es un peligro. Eso le corresponde, dice usted, a la Junta Nacional de Justicia. La parte administrativa, separarla temporalmente del cargo de fiscal supremo. Váyale a decir, ándate a tu casa hasta que terminan las investigaciones. Ahora, ¿por qué demora tanto la Junta Nacional de Justicia o eso es lo normal? No es lo normal, no es lo normal. Lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia es que han estado haciendo un juego político debajo de la mesa. Eso es así. Ellos han estado muy temerosos, amedrentados por el Parlamento porque acá se habla, en la tesis de Marita Barreto, se habla de una organización criminal en el Ministerio Público. Y yo no lo veo así. Yo veo una organización criminal en la estructura del Estado donde el Ministerio Público, parte de esta gran organización criminal, sería el operador de justicia de esta organización criminal. Vale decir, al mejor estilo de la mafia siciliana, la estructura del Estado peruano está integrada de manera triangular como una organización criminal donde el mayor poder lo ejerce el Parlamento representado por las mayores fuerzas políticas. Dentro de las mayores fuerzas políticas tenemos un almando, que son los rezagos de la mafia fujimontesinista. Ellos hacen una coalición, un pacto con sus grandes enemigos a quienes ellos mismos llamaban terroristas. Se dan la mano, se ayudan y tienen todo el poder. Estamos en una dictadura congresal. Desde ahí se maneja esta organización criminal. La Fiscalía de la Nación, su operador de justicia, sería su consiglieri dentro de la mafia siciliana. El abogado, el consejero, el que mata y dispara, el asesino jurídico que dispara hacia los detractores. Tom Hagen. Así es, eso es lo que está pasando acá. Se tiene también parte del Poder Judicial, todavía no se ha evidenciado que, a diferencia del Ministerio Público, donde la cabeza está manejándolo todo, parte del Poder Judicial está también inmiscuida en esta organización criminal y debe ser materia de investigación de Marita Barreto. Ahora, yo no sé por qué Harvey Colchado, que con esto podría reivindicarse, porque tampoco es santo de mi devoción, te cuento, ¿por qué no han detenido a los parlamentarios? Porque hasta ahorita se encuentran en Flarencia. Esta organización criminal sigue operando, sigue haciendo movimientos, están borrando los chats, están eliminando pruebas que los comprometen y no los intervienen. Ellos pueden ser detenidos... Pero no depende de Harvey Colchado. No, sí, la policía puede detenerlos en flagrancia y ponerlos inmediatamente a disposición del Congreso para su desafuero. Sí, pero cabe la aclaración. Por ejemplo, en el caso de Jaime Villanueva Barreto, no fue que la flagrancia determinó, no, fue un mandato del Poder Judicial. Así es, así es, así es. Pero en este caso, la organización criminal... ¿La Fiscalía ha debido solicitar o no la detención de esos congresos? No, es labor de la policía. La policía te puede detener en flagrancia. Ahora, la Fiscalía puede solicitarlo al juez, también puede hacerlo. No, pero estamos hablando de una flagrancia acá. Esta organización criminal sigue operando, o sea, es estructurado. ¿Hay algún indicio que diga que ya no está operando esa organización criminal? Sigue conformada, si hay personajes identificados. Hay 42 congresistas identificados. Claro, pero ellos asumen que la organización criminal, no como la pinta usted, y yo hasta suscribiría eso, claro. Finalmente, el Ministerio Público es el operador y el Congreso ahí, ese es el verdadero organismo corrupto, ¿verdad? Pero lo que dice la Fiscalía, y por lo cual el Poder Judicial le da la autorización para allanar y detener al fulano ese, disculpando la expresión, sostiene que la organización criminal está en el Ministerio Público y que las ramificaciones son sus tres asesores, y punto. Y los congresistas que son operadores de la organización criminal del Ministerio Público, es lo que dice Marito Barreto. ¿Quién coordinaba con ellos, no? Pero no se atreve a considerarlos como parte de una organización, por lo menos, no sé si usted ha leído la carpeta fiscal. Sí, claro que sí, claro que sí. Ella los pone a los congresistas como partícipes de esta organización criminal y no como parte estructural al mando de la organización criminal, ¿no? Por eso te decía yo, esa es la mirada de ella, mi posición es otra. Para mí la organización criminal está encriptada en el aparato estatal, en toda la estructura del Estado, y viene del Congreso, el Congreso al mando. Si tú quieres ubicar al capo de capos o a la capa de todas las capas de esta mafia, vas a encontrar en la cabeza del Parlamento quién está al mando de todo. ¿Quién? ¿Cuál es la mayor fuerza política? Keiko Fukumar. Vamos a la pausa, regresamos para seguir conversando con Martín Salas y Josep Dajar. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional, descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo tener que reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Esto es Pulso Informativo. Estamos con el doctor Martín Salas, el doctor Josef Dager. ¿Puede, doctor Dager, una fiscal de la Nación serlo aún cuando es motivo de una investigación como cabecilla de una organización criminal? Porque más o menos eso desprendemos de todo lo que estamos viendo. Yo creo que esta fiscal de la Nación está absolutamente deslegitimada. No puede seguir al cargo de la fiscalía. Tenemos que encontrar la forma, la Junta Nacional de Justicia tiene que salir de su sesión permanente y encontrar la forma de que esta persona no siga siendo fiscal de la Nación. ¿Podría reunirse los tres fiscales y hacer una votación y ganar dos a uno y que ya no siga siendo fiscal de la Nación Patricia Benavides? Probablemente lo mejor, lo más limpio sería que vuelva Delia Epinosa y quizás asuma ella la fiscalía pero cualquier resolución que encontremos será mejor que siga Patricia Benavides. Yo creo que Patricia Benavides no puede seguir a cargo de la fiscalía. No hay forma, no es sostenible, no tiene legitimidad pero además yo que soy profesor universitario ¿cómo decirle a los alumnos, cómo decirle a las nuevas generaciones que confíen en sus autoridades, que confíen en la democracia, que confíen en las instituciones si personas evidentemente cuestionadas siguen ocupando los cargos? Y en ese sentido yo quisiera retomar algunas de las cosas que decía el doctor Salas en su intervención anterior. Yo creo que la cosa no debería quedar ahí. Es decir, tiene que salir Patricia Benavides sin lugar a dudas pero no miremos solo el Ministerio Público. Aquí evidentemente hay una alianza para gobernar. No nos olvidemos que esta maquinaria comienza a moverse antes que Dina Boluarte ocupe la presidencia. Yo diría que desde el día siguiente que el presidente Castillo gana las elecciones. Gana las elecciones y lo quiere embacar al día siguiente. Más allá de que haya... ¿De quién se está hablando ya que está metiéndose ese terreno? Yo creo que efectivamente de las fuerzas que perdieron las elecciones, yo creo que del Congreso, yo creo que de Fuerza Popular, no olvidemos que en principio el plan era vacar primero a Boluarte y después a Castillo. Así es. Y de repente se olvidaron de Boluarte, se dedicaron solo a Castillo, no pudieron vacarlo a Castillo, el mismo Castillo se fue solo. Así es. Cometiendo, en fin, bueno, ya. Y negocian con Boluarte. Y negocian con Boluarte. Y entonces claro, luego parece haber un desdoblamiento pues absoluto. Así como negociaron también en su momento con Martín Vizcarra. Y eso no es un cuento del chino de la esquina. Él mismo lo contó. Efectivamente, pero a partir de ahora hay un desdoblamiento absoluto como si Boluarte no hubiera tenido nada que ver con el gobierno anterior, como si muchos de sus funcionarios no hayan sido funcionarios también del gobierno anterior. Y lo que vemos es un Congreso cada vez más empoderado, ayudado por supuesto por la Fiscalía. Y si esta alianza se está quebrando, entonces yo creo que la cosa no debería quedarse aquí. Deberíamos ver qué congresistas son los que están tan involucrados en esto. Estos congresistas deberían tener algún tipo de proceso y probablemente deberíamos preguntarnos si es legítimo seguir con las instituciones con las que o con los representantes en las instituciones en las que estamos o acaso no es momento de pensar en otro tipo de soluciones. Muy bien. Entonces, en líneas generales usted piensa que Marita Barreto se quedó corta, que la organización criminal es más grande y que, como dice el doctor Salas, la encabeza el Congreso de la República o quienes manejan el Congreso de la República. Yo creo que el Congreso de la República, los congresistas están muy involucrados en esta alianza por controlar el poder en el pueblo. Y que el Ministerio Público en realidad sería un operador. Pues, yo creo que un operador con poder, digamos, no creo que solamente un operador. Doctor Martín Salas, siga contándonos, por favor, que sus revelaciones son muy interesantes. Muchas gracias. Sigamos haciendo el símil con la mafia siciliana. Tenemos a la cabeza un parlamento. Usted ha leído mucho el padrino, ¿no? En realidad, varias obras que tienen que ver con la mafia siciliana, ¿no? Es más, incluso te podría decir de dónde viene la frase hombres de honor. Hombres de honor está acuñada por la mafia siciliana y los hombres de honor, y equivocadamente nosotros, este es un hombre de honor, pero no, es un término acuñado por la mafia siciliana donde se llama hombre de honor aquel que muere solo y no delata a sus compañeros dentro de la mafia. Entonces, es un término mafioso. Pero no entremos a ese tema ahorita. Vámonos a cómo se ha venido desarrollando esto. Y el que delata se muere. El que delata se muere. Patricia Benavides, dicen algunos, piensa que con su discurso en la mañana la presidenta la delata y entonces ella reacciona en la tarde y pide la denuncia constitucional. Pero perdió un armamento más en su mal actuar, en su proceder oscuro, pues, porque ahora no tiene dónde tener el cuello al ejecutivo porque al ejecutivo lo tenían condicionado con esas denuncias. Así es. Y el ejecutivo estaba totalmente sumiso y arrastrado al poder del parlamento porque tenían sus denuncias por presuntos homicidios. Soltó la bala de plata. Y ya la soltó. Ya la soltó. Por eso es que Dina Volvarte ha salido empoderada en los medios porque se le ve muy tranquila diciendo bueno pues ya caíste. Ya caíste. Arregla tu problema. Yo me defenderé. Entonces, le hizo un favor a Dina Volvarte que también es parte de toda esta coyuntura política oscura en el Perú. ¿Qué sucede? ¿Cómo vino trabajando Fiscalía del Parlamento? Primero, las conversaciones. Vamos con la tesis de Marita Barreto. Las conversaciones para sacar a Zoraida Ábalos. Inhabilitarla. Tiene varios puntos. Para sacar a Zoraida Ábalos debería haber un interés de la Fiscalía. ¿Ya? De la Fiscalía. ¿Cuál es? Generar una plaza en la Junta Eficial de Suprema. Congreso de la República ayúdame a modificar la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Modifican eso? La modifican. Y está vigente. La modifican en abril, me parece. Le dan la potestad de gobernar más años a Patricia Benavides. Le aumentan de superior de tres años a cinco años. ¿Ya? Encima de ello le permiten a la Fiscalía de la Nación insertar Fiscales Supremos provisionales a dedo en la Junta de Fiscales Supremos. Cuando sale esta ley hubo algunas opiniones públicas de repente ya se detuvo y dijo no es el momento que lo hubiese hecho estaría más empoderada y no lo hizo. También falló ahí. O sea, mala estrategia para estar vinculada en estos temas oscuros. Esa era la posición. Dame la ley, la sacamos a Zoraida, tengo una plaza y meto completo la Junta de Fiscales Supremos con provisionales. Segundo punto. Josué Gutiérrez. Los asesores han visitado diversos parlamentarios y está dentro de los chats que revela la investigación de Marita Barreto. Lo de Zoraida a Valos también lo refieren los chats. También, sí, también hubo visitas. Yo he estado buscando y no los encuentro. A ver, ayúdenme usted. Hablan del defensor del pueblo, me parece que Jaime Villanueva en uno de los chats. ¿Antes de la designación en el Congreso o después? No, antes, antes. Estaban trabajando que hay que designar un defensor del pueblo que no tanto por la importancia que tenga la defensoría sino por lo que representa. Así es. ¿Y sabes qué representa? El presidente de la comisión que elige a la Junta Nacional de Justicia. ¿Y quién es la Junta Nacional de Justicia? Quienes nombran y ratifican a jueces y fiscales de todas las instancias. ¿Vale? Si van a ratificar a Patricia Benavides pero ahí no queda todo. La Junta Nacional de Justicia nombra al jefe del OMPI-RENEC. También. Políticamente interesante para el parlamentario. ¿Pero a quién menciona? ¿Mencionan a Josué Gutiérrez? No mencionan nombres. ¿Mencionan a La Rioja? No mencionan nombres. Sí mencionan a La Rioja. Ya. Bueno, no recuerdo. ¿Dónde está Josué Gutiérrez ahí? No recuerdo esa parte. ¿Ya? Pero las conversaciones... Ahora, lo que tiene que hacer ahí Marita Barreto es ver las visitas a cada despacho parlamentario porque se ha sabido de que Josué Gutiérrez visitaba previo a su elección varios despachos parlamentarios. Vale decir, al mejor estilo de un lobista ir a vender... Entiendo que lo hacían todos los candidatos. Ya. ¿Por qué? Era una elección. ¿Y eso está permitido? No, no lo sé. No está permitido. Pero entiendo que lo hacían todos. No está permitido. Ese tipo de lobbies en el Estado no está permitido. Eso se llama tráfico de influencias. Pero nadie lo investiga. Nadie lo investiga. Eso no está permitido. Tanto así que habría tenido el apoyo del Ejecutivo para llegar a las fuerzas contrarias en ese momento del Ejecutivo que era Fuerza Popular y otros y poder obtener la votación mayoritaria. Pero insisto, en los chats, estoy hablando de los chats, ¿hay algún involucramiento a Josué Gutiérrez? No lo mencionan. Directamente no lo mencionan. No lo mencionan. Incluso, ya después de la designación he leído que en uno de los chats que dicen algo así como, bueno, que ya ganó él, pero él no va a presidir la comisión de la Junta Nacional de Justicia, sino del Tribunal Constitucional. Ya, pero es una advertencia que no está plasmada en una norma, pues. Eso es para salvar la situación en el momento. Seguramente. Claro. Doctor Dajer. Siguiendo con el hilo de mi argumentación anterior, yo creo que lo que estamos viendo es muy decidor de este tráfico de influencias, este arreglar las cosas por debajo de la mesa, unirse para lograr cosas que no se lograron de la manera en la que debían lograrse. Y esto creo que no debe mantenerse. Creo que si queremos vivir en democracia, si queremos respetar las instituciones, si queremos dar ejemplo a las nuevas generaciones, tenemos que aprovechar crisis como esta para que además sean una crisis, sean una oportunidad. Y que efectivamente la fiscal Benavides no sea más fiscal que efectivamente los congresistas que estuvieron metidos... Oportunidades perdidas ahí varias. Bueno, ya lo decía Basadre, ¿no? Cayó Castillo y al contrario, hemos empeorado las cosas. Correcto. Que no sea esta una más, ¿no? Tratemos de por lo menos exhortar para que no sea una más, ¿no? Estamos en un nivel de representatividad política, en un nivel de aceptación ciudadana por los suelos. Por los suelos. Estamos hablando de un 8% o de un 6%. De acuerdo, pero ahí hay otro tema también. Es una población, pues no sé, yo le pregunto a veces a algunos analistas políticos, líderes políticos, y me dicen, no, es que están asustados porque el pueblo no sale. No, es que están asustados. Otro dice, no, es que tienen que parar la olla. Entonces yo digo, por parar la olla salgo con más ganas a la calle, ¿no es cierto? Claro, efectivamente. Ahí también hay un tema, no sé si de adocenamiento, aplatanamiento, miedo, cobardía, o indiferencia, o asumo, pues que solamente de mi casa hacia adentro lo demás no me importa. Hay un poco de todo, hay un poco de indiferencia, hay un poco de cansancio, hay un poco de necesidad, hay un poco de miedo, pero claro, lo peor sería que hubiera absoluto descreimiento, ¿no? Porque entonces eso significaría que no estamos haciendo nosotros las cosas bien, que no la han hecho bien los políticos, que no la han hecho bien los líderes de opinión, que no la han hecho bien los profesores, porque nosotros estamos para representar a esas, a esa ciudadanía, para que, para convencer a esa ciudadanía que este sistema es el mejor sistema, y si no logramos, digamos, exhortar, llamar a la acción a esa ciudadanía, estamos en verdaderos problemas. Ahora, el Congreso hace lo que hace porque efectivamente, como decía el doctor Sala, se sienten muy confiados, se sienten muy confiados, muy confiados. Yo sí, realmente espero que haya una una reacción, una reacción primero de las instituciones, dentro de las instituciones, incluso, digamos, dentro de los pleitos que pueden haber de las instituciones, comienzan a haber estas reacciones. Espero que también podamos ver gente, quizá, un poco, digamos, que se está cuidando de algunas cosas como la Junta Nacional de Justicia, pero que reaccione finalmente. Esta es muy buena de Mauricio Sarabia, dice, agenda de la Junta Nacional de Justicia, de 9 a 11 y 30 en la mañana, decisión sobre el desayuno, de 11 y 30 a 12 y 30 pausa de digestión, de 2 y 30 a 1 y 30 lectura de diarios y de redes, pasa a ver qué hay, de 1 y 30 a 2 y 30 debate, almuerzo, italiano, criollo o fast food, de 2 y 30 a 4 almuerzo, de 4 a 5 siesta, de 5 a 6 redacción de comunicado. ¿Qué pasa con la Junta? Yo les he puesto ahí también a mis alumnos que están preguntando por sus notas de los exámenes que estoy en sesión permanente. Doctor Martín Salas. Mira, la solución ahorita está en manos, de manera inmediata, para separarle el cargo fiscal de la Nación de la Junta de Fiscales Supremos. Ya la invitaron a renunciar, no renuncia, tienen que convocar a sesión, generalmente se reúnen los jueves, las sesiones de la Junta de Fiscales Supremos son los días jueves, debería ser mañana. En Juntas de Fiscales Supremos decidir primero retirarle del cargo y nombrar un nuevo fiscal. Usted está en la idea de Luciano López, que es la Junta de Fiscales Supremos. De sacarla como fiscal de la Nación, pero no la sacan del Ministerio Público, porque ellos no tienen ese poder, seguiría siendo fiscal supremo. Y la Junta Nacional de Justicia inmediatamente ver la suspensión en el ejercicio del cargo de manera preventiva, como lo dice hace un momento, hasta que se resuelva su situación jurídica en este caso. Recordemos que hay casos antiguos, que ya tenía que haberse pronunciado la Junta y que justamente bajo la agenda que acabas de leer no lo hace. Entonces, si ellos se pronuncian en estos casos antiguos que ya las investigaciones están con los plazos vencidos, debería verse ya por todo lo que ha hecho esta señora incluso la posibilidad de destituirla como fiscal supremo. Muy bien. El tiempo nos ha ganado, ¿les parece? Nos vamos a una pausa y regresamos con las reflexiones finales. Regresamos en unos momentos aquí en Pulso Informativo. Nueva app de Derrama Magisterial Maestro y Maestra realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional, descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial Seguridad Social para el Maestro. Problemas en la próstata No puedes comenzar a orinar Te salen gotas con esfuerzo Te levantas varias veces en la noche sin resultados Tu orina es turbia ¡Atención! ¡Urgente! Si desangren la orina, dolor en el abdomen, la ingle o la espalda lumbar a partir de los 30 años ¡Preocúpate! Y empieza a cuidar tu próstata ¡Un cáncer podría ser lo peor! ¡Ya está en el Perú! ¡El original BioPros! ¡Paga uno y lleva cuatro! ¡Sí! ¡Lo escuchó bien! ¡Paga uno y lleva cuatro tratamientos! ¡A tan solo 149 soles con 90! En ECMAS Te ayudaría a salvar tu matrimonio Te ayudaría a combatir la eyaculación precoz flacidez impotencia y demás problemas sexuales ¡Eres más! Te ayudaría a tener erecciones más firmes y duraderas ¡De seguro harás feliz a tu pareja! ¡Todo este gran tetrapak varonil de BioPros ¡A tan solo 149 soles con 90! ¡Muy bien! Seguimos aquí en Activa Nos Conecta esto es Pulso Informativo antes de las reflexiones finales de nuestros invitados quería preguntarles si podrían digamos garantizar de algún modo lógicamente en esta mesa de trabajo que le van a aplicar la detención preventiva a quien ya está preso me refiero al asesor de Patricia Benavides que está con 10 días de detención preliminar por los hechos que ya conocemos ¿Qué dice el doctor Salas? Llevado por la experiencia acaban de sacar de manera arbitraria y abusiva a la fiscal que investiga a la fiscal de la Nación Maritán Barreto en un ejercicio de poder abusivo han puesto un fiscal obviamente la fiscal de la Nación no se va a hacer dejar aquí y ha puesto un fiscal a su medida y este fiscal a su medida no va a pedir la prisión preventiva para los asesores Jaime Villanueva y otros de la fiscal de la Nación eso es lo que yo considero no creo que se atreva a pedir la medida pero si la policía a través del equipo de policías que apoya a estos fiscales liderado por Harvey Colchado puede hacerle pedidos al fiscal expresos que si el fiscal no cumple tendrá que dar razones porque no cumple los pedidos de la policía dentro de ellos la policía le puede pedir que por favor pidan la prisión preventiva ¿qué dice usted doctor? yo no he hablado pero tiene digamos también vela en este entierro usted es un ciudadano de a pie yo dudo dudo que en efecto le den la prisión preventiva por las razones que bien explicado el doctor Sala pero si tengo la esperanza que lo que todavía queda por saber se comience a saber y que en esa medida los congresistas que por ahora se ven más o menos tranquilos y los que no están muy tranquilos se pongan más nerviosos y que comencemos a saber varias cosas que faltan por saber que efectivamente puede ser la posición del Harvey Colchado a la que hace mención el doctor Sala puede ser esa una una reacción pero también dentro del mismo ministerio público parece que hay gente que quiere digamos que la verdad comience a saberse a propósito esos chats que salen de la carpeta fiscal digamos no son de Jaime Villanueva Barreto de quien puede ser o sea de quien es el celular porque se supone que es alguien que está colaborando es alguien que está colaborando hay quien especula que incluso podría ser algún congresista en una figura que no sé cuál es el término legal pero hay una figura que se está utilizando entonces yo creo que hay todavía algunas esperanzas que esto es lo primero y pueden seguir saliendo algunas cosas y todavía hay algunas cartas que tenemos que ver muy bien reflexión final doctor Martín Sala me sumo y suscribo lo que dijo hace un momento el doctor Hager perdón respecto a este que la Junta de Fiscales Supremos en este momento no se encuentra este saneada como para que alguno de los dos restantes sea fiscal de la nación porque está contaminada con las actuaciones de Patricia Benavides ellos sabían como Junta de Fiscales Supremos quien es el órgano colegiado de máximo poder en el Ministerio Público liderado por la Fiscal de la Nación donde se toman las decisiones más importantes del Ministerio Público como nombrar un fiscal de la Nación sabían todos los movimientos que hacía Pati Benavides entonces la cura en salud que debe hacer la Junta de Fiscales Supremos es traerla a Delia Espinosa a la Junta de Fiscales Supremos y nombrarla a ella como fiscal de la Nación doctor Dajer yo insisto en que eso sería la solución más limpia creo que sería un buen ejemplo de como ante crisis tenemos oportunidades creo que a partir de esta nueva fiscal de la Nación se podrían revertir algunas de las decisiones que ha tomado la fiscal Benavides como por ejemplo lo de Marita Barreto y insisto creo que todavía tenemos esperanza de que comiencen a salir algunas otras cosas y creo que es hora que el Congreso deje esta posición digamos dictatorial que tiene y creo que es hora también que el Ejecutivo comience a darse cuenta que en el fondo tiene una posición muy endeble y que probablemente sus estrategias de gobernabilidad debe señalarlas hacia otro lado esa pretensión del Congreso de tumbarse a la Junta Nacional de Justicia ya quedó atrás yo tengo esa impresión espero espero que no sean tan necios pero claro uno nunca sabe pero yo creo que ya ya es evidente que se hizo todo lo que se hizo con ese propósito sin digamos una razón valedera y verdadera así que espero que por ahí las cosas ya no comiencen a manejarse por ahí muy bien señores han sido muy amables muchas gracias por su presencia vamos a la pausa de inmediato regresamos vamos a la pausa vamos a la pausa